Vámonos Sí, Nayel, vamos a ver Para meter velocidad Vámonos pues Segunda Tercero Así le metes ¡Qué bueno! ¡Cállame! ¡Estás pegado en la boca! Todo el teléfono en la boca ¿Por qué no sacan el clutch esas bichas, Julio? ¡Julio! No, no, estamos colados Julio, ¿qué hablas? ¿Por qué no sacan el clutch? ¿Por qué no sacan el clutch estas bichas? Ah, vea Es que recuerde que estaba acostumbrado solo a las cosas ¿Qué es el problema? ¿Cuál? 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 Con una secultura automática Allí va bien Menos, menos, ya enderezado 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 Ah Recto, recto, recto Recto, recto Recto, enderezado, enderezado ¡Vas panda! Ahí Por otro lado ¿Eso? Ojalá lo ha hecho verde aquí atrás ¡Ay, Dios mío! ¿Qué salvación? El cama y así juegan en salvador Hasta en salvador No, ya, ya, ya Es como dice la Pepa Para adelante una cosa y para atrás otra cosa muy diferente Ya esta bichas tan deficiente para atrás No, es que a mí no me enseñaron A mí el reto no me enseñaron Por eso yo puedo hacerlo para adelante Dale, para arriba Calma A mí, a mí, no, a mí si no Ahí está ya Espérate Si te enseñan Pero no les voy a atrás Espérate 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 ¿Y a ustedes? Sí que habíamos pero a puñados ¿Quién va? Usted va Dejále ¿Usted lo lleva, camarón? ¿Usted lo lleva? No Espérate, camarón Que tengo que estar ahí para... ¡Sí! ¡Yo! Dele, camarón Enséñale a usted cómo se maneja, camarón Enséñale a usted Dele, camarón Enséñale a estos macos ¡Eh, Nayeli! ¡Qué decepción, hermano! ¡Qué decepción, hermano! ¡Qué decepción, hermano! ¡Qué decepción, hermano! ¿Qué pasó, camarón? ¿Cuánto le dio a Nayeli, camarón? A nosotros de la noche nos dio... 6 5 A la hueva 6 A nosotros 5 A la Nayeli es acaso 6 y medio, hija Pero te falta mucho, hija Pero para adelante estuvo bien No, para adelante estuvo bien No, para adelante estuvo bien Para adelante estuvo bien Pero le costaba sacar las dos Y a la Lisa tampoco Ven, hija, vaya... Vaya más cosas tú Sí, es que es bien chivo este Es que, mire Y esto lo que me gusta es que es bien blandito Ni la velocidad, siento que le entro ya Te han gastado, ¿no? ¿Qué crees? ¡Ay! ¡Vámonos lo meneyen! ¡Que me ponen nerviosa! ¡Si no me gusta! ¡Cama! ¡Cama! ¡Pobrecito! ¡Dale! ¡Ay, pobrecito! ¡Dale, camarón! ¡Vaya, mire! ¡Vaya, mire! ¡Chau! ¡Qué feo! ¡El panzón! ¡Pepelle! ¡Vana! ¡Ya lo dije laoba votar! ¡Cama! ¡Arriba del carro! ¡Cama! ¡Arriba del carro esta panzón! ¡Mire ¡Que pelle! ¡No, para madera! ¡Las y yo esta Ortiz! ¡Vaya, pues mucho peor! Espera, 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 antes que van, los bichos están atrás en la parrilla y caigan ellos. Ah, vaya, pues. Pero no los fuerces. ¡Se muere! ¡Ey! 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 ¡Quida! ¡Quida! ¡Uy! 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 ¡Vuela! ¡Ah! ¡Ay! ¡No se puede meter! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¿Y atrás cómo le habrá ido? A ver... ¡A Coco y a Papi! ¡Ah! Así tienes que manejar, miren, bicho. Igualito le doyó. ¡Ah! ¡Vuela! ¡Chiquito! ¡Qué múmero! ¡Hasta de un lado dejaron la palanca, está dicha! ¡Ja, ja, ja! ¡Así lo estaba! Creo que no le encontraron las velocidades porque... ¿Para saber qué él estaba imaginado? De un lado flujo, dejaron estas bolsas de tantas vueltas que le dieron, be! ¡Ah, ja, ja! Me deciden que sea como el flujo, ¿cuál es? Lo aceleró mucho. Espere que... ¡Así es manejan! ¡No! ¡Así es manejan los Toretos! ¡Vuela, dale! ¡Un brazo, cabrón! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós, morrano! No, es que fregaron el flujo. ¿Ah? Fregaron el flujo. Es que... No lo he sacado. Es que está mal. Creo que fregaron el flujo. Ayer no estaba así. No, espere. Vamos a ver. Ya manejan de normal. Sí, es que no está igual ya. No, bien. Yo creo que sí. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que ustedes lo sienten bien raros ya, camarón. No, espere. Me vamos a ver ya bien. ¡Vuela, ya está usted! ¡Vuela, hermano! ¡Vuela! Yo creo que lo quemaron porque ustedes... Porque ya lo habíamos forzado, ¿no? No, hija. Es que ustedes no lo sacaban cuando estaban haciendo las cosas. No, ustedes no lo saqué de ahí y lo sacaban. Pero es que se siente bien flojote. Pero están maldita. Están maldita. Están maldita. Claro que con medio. Tiene que quemarse. Tiene que quemarse. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, camarón! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dice usted que no se puede meter segunda? ¡Vuelve, camarón! No, hombre. No, es que usted sí puede. ¡Ah! Es que así tenía que hacerlo yo. ¡Ah! ¡No! Es que ya me acordé la Daisy que la Daisy va a comer en horas de clase. ¡Jajaja! Después yo... Segunda. Tercera. ¡Vuelve! 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 Es que le hago yo. Está bueno entonces. Está original. Está bien, está bien. ¡Llame María! ¡Ay! ¡Vuelve! 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 ¡Ah! ¡La cuenta sí fue! ¡Para salir de un solo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muestrenos que está! ¡Sí! y hacer lo que quieren mire y yo voy a hacer lo que quieren pero yo le voy a dar más emoción todavía que quiten la molly ahorita vamos a hacer este cuento y caso que estamos en un parqueo una ferrapia de volada así lo hacían al agua ayer Vuela, ya se la va el pojo Ay, camarón, camarón Camarón Vuela Vuela Vuela, Don Donny La cara del marica Vija, ay, mira que me dolió Calladito, eh, quedó No, camarón Sí, sí, camarón Sí, sí, camarón Y si se lo voy a dar de reto para atrás No, si queda, pues Por Dios Baja la vuelta, camarón La vuelta que le cae a esta niña Vamos a ver si puede Vuela, ya sentía No, porque hay que ir a recorrer Ah, cierto Hay que me venga caminando, camarón Sí, hay que me venga caminando, camarón Y no me va a traer el micro No, pero como no sabemos quién lo va a traer y todo eso Hay que ir a ver qué lo va a traer ¿Y este quién lo va a traer? La Baja La Baja Mantenimiento después de este día para este micro Mantenimiento, obvio, porque quedó destrozado De frente no se diga No, eso fue la defensa que tocó No, es un raponcito Es un toquecito medio Es la defensa la cosa que lleva O sea, que si se golpea ahí en frente de la defensa no hay problema No, ya No, porque va bien soldado No, para eso se supone que se lo pone Ya si queda el pedazo ahí guindado, ya otra cosa Hay que ir a Julio atrás No puede decir que lo hacía poco Más atrás lleva guindado ¿Ah? Ahí va atrás usted, pues no siento la muerte No, solo los pedazos, viste que salieron volando allá La Baja va a decir Julio, por manejar rápido Aquí me la llevo yo, camarón No, si sienta la muerte ¿Y a Manolo de aquí me la llevo? No, hombre, yo también, que chivo se siente ahí afuera Ah, que sí, va, es una emoción No, 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 si se ha detendido Mira, compadre Como que eran olitas le hacía Aquí también se sentía una gran preciosa O sea, una gran emoción Una emoción también Que había que ahí se pegaba allá afuera todo Y todos estos se iban a coger Yo iba a quedar así, ve, pum Con la pechita Esperate, esperate Me trae Jessica, una Vamos a ver qué tal le va a esta bicha Mira, mira qué hermoso yo me estoy viendo Ahí en la camina sentado, moviendo otra cosa Mira, mira, mira Vamos a ver Así como hablar, vamos a ver que están buenas Mira, lo que puedo decir De que una cosa, que yo sí puedo Manejar avión No, mentira Es que mira Te voy a contar algo Esto para mí era como una fantasía manejar este microbus blanco Yo nunca en mi vida he manejado Mira hija, es que mira Te voy a decir algo Yo te quiero estar igual que yo El camarón, la caminita que tiene Cuando yo no podía Le decía Camarón Cuando yo pueda Cuando yo tenga licencia Yo puedo manejar Yo lo primero que quiero es que usted me dé esta caminita para manejarla Ahora está burrándola La pailo Y ahora está burrida Ay no Es que mira Cuando uno tiene ganas de andar manejando Hasta uno le dice Y ahora está burrándola Y ahora está burrándola Exacto, en cambio ahora No, y para mí es una fantasía O sea, es una fantasía manejar este microbus Mira hija Pero mira, te voy a decir algo Ajá Yo quiero ir grabando mamacita Así que cualquier error O cualquier cosa Yo te voy a ir acabando Y para allá Es que pero usted te digo Uno es humano Y uno no Uno comete sus errores Pero conste que los errores Uno aprende Usted queda Ajá 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 Mirate, déjame hablar Dale Lo que te estoy diciendo De que si uno comete un error Es que para la próxima Que uno maneja No cometerlo No Lo vas a tratarte de mejorar Ajá De mejorar Ajá Bueno, así Ajá Si es que sí O sea, así Comete algo Vale, mira Yo comete un error Horrores cometí ¿De qué? No, es que no lo hice tan mal ¿Verdad que no lo hice tan mal? Ajá No me lo hice tan mal Igual que yo Julio No se arruinó Marrano Se roba Julio Espérate, no le adelantas Que ahí está el marrano Julio Toda la cosa La defensa ¿Cómo la defensa fue? ¿La defensa? No, también la cosa La trigo No No, no, nada No, nada Qué bufio Hambre Y yo ayer hasta le andaba pitando a la Laura Ya tengo bastantes días que no manejarse Yo desde ayer la manejo Sí, sentí fello Porque yo sí me sentía bien así Sí, yo me lo voy acabando, camarada Yo me lo voy acabando Ahí le dije que cualquier error Va a ser acabazón Que voy a dar en ella Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Ahí todavía Hay monedas chapinas aquí Dólares Vamos, vamos, vamos Mira, mira Quiere avanzar y con el freno de mano Qué vergüenza Ay, no Camarón Ay, yo me he Ay, no Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí A ver, ya a usted Usted, yo, no, yo Vaya, vaya Despacito, despacito ¿Cuánto puedo otra vez? Sí, aquí despacio Despacito Ay, no, oye Pero aquí me emociona todavía Vamos a la pistola Camarón 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 Regresamos en este video Para ver si no nos matan